holi holi qué tal cómo estáis vamos a darle un poquito al de front a ver qué tal se nos da sí que me asusté y bueno vamos a empezar hoy otra vez porque ayer tuvimos un servidor que creo que que no están ahora mismo y pues nada vamos a ver pues se habrá reiniciado vete a saber qué es y no lo sé pues como no lo sé pues vamos a empezar de cero y au tenéis dame un segundito tenéis en ese link vale os lleva a un discurso reaccionando a ese post vale que es el post de mi vídeo de front de ayer entráis en el sorteo de 30 tarjetas de steam de 25 dólares si no me equivoco así que pues nada es gratis y encima me apoyáis un montón y ya si entráis al link de del vídeo ya sería la hostia para mí estabas abriendo la zona y pensé que se viene un evento o algo estoy diciendo dónde viene esa ese sonido hola qué tal nada dicho esto Hola, ¿qué tal? Hola, buenas Buenas He probado, estaba probando Voy a mentir Que me iba a meter en un servidor de estos que pone 40 de 40 Ahí, a la aventura Y es lo que voy a hacer, ¿eh? Darme un segundito O por ejemplo este que pone 38 de 40 Espera Hay un montón El 1.003 1.003 Esta bug Mi 17 La bug La cola esta ha ido para entrar o se ha ido guardando hueco o algo ¿Qué? Que muchas veces los servidores dejan dos huecos automáticamente para alguien especial que tiene ya su cupo mayor Ah, ya, puede ser Ah, ya, puede ser Vamos a... Mira, prueban en 1040 De servidor no... o sea, profesional, ¿no? Sí No, de lo oficial Tenéis la manía de iros al profesional y vuelve a reiterar lo mismo Si el tiempo al ordenador nos quedamos sin... Ah, mira Posiciona en la cola, vale, espera Espera Si vamos a poder... Si vamos a poder entrar Cuando... Si es un profesional tiene que hacer que es un profesional tiene que hacer de... Si es un profesional tiene que hacer de... De los que pone los del super ping ¿Era super ping? Era no sé qué ping, ping perfecto, eso es ping perfecto Vale pues si queréis entramos al de ping perfecto otra vez, lo que pasa es que hay dos, ¿cómo sabemos cuál es cuál? Lo único que me hemos quedado ahí es lo que dijiste, el tiempo de supresión ese. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. Menos de un día, por ejemplo hay uno, pero ese tiene un ping de 296, mínimo es coreano o japonés por el nombre, ya, pero es que antes que irme a ese me voy al DNA oficial, a ver si me entiendes. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mira, Menudo Calvario PVE, se llama así, Menudo Calvario PVE, en el servidor profesional. Ahí se voy. Muy topem. ¿Todo junto o espacio? Espacio. Espacio, Menudo, espacio, Calvario, espacio, PVE. Vale, yo es que lo he puesto junto ahí porque a la hora, ¿verdad? Por cierto, Carlos, si me haces el favor de lo que he puesto en el Discord, entrar en ese post y reaccionar, y entrar en el link de ese vídeo, ya, súper guay si puedes, si quieres, claro. No, lo típico de darle like o en el Discord es como, arriba a la derecha pone añadir reacción y pones el ratón encima del post. Verás que tiene varias reacciones. No sé si. Es en tu Discord, que me pierdo y no me sale nada. No. Es en el Discord oficial de Front. De todas formas, en mi Discord también está puesto, tanto en el canal principal como en el de... Como en el de Front, sale el link para pinchar y ya está. Si te es más fácil hacerlo desde ahí. Bueno, nos vamos a de siempre, ¿no? A Oriental 2. A ver. O queréis ir a otro. A mí me indiferente. Nos vamos a Oriental 3. No, a Oriental 2, pero esta vez nos vamos a ir para el sitio ese. A Oriental 2. Ya le he dado. Estoy viendo florecillas en el campo. Y ahora es cuando digo, por el chat de general. Joder, menudo calvario para entrar. Y después el sonido de Badunz. Ah, eso iba, eso iba. En el juego lo puse para que me funcionara, pero no funcionaba. A ver. No, 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 no. ¿Equipo Bloody Knights te invita a unirte? ¿Quién lo ha creado? Yo estoy entrando, yo no sé. Que ya he creado uno. Eres lentísima. ¿Qué que eres lentísima? Salte, anda. Oriental 3, ¿no? ¿Eh? El 2, el 2. Ah, como escuchaste algo de 3. Sí, pero luego hemos dicho, da igual al... Vale, en Oriental 4. Vale, ya estáis invitados. Yo dándole a la E, ¿sabes? Digo, ¿por qué no cojo cosas? Tengo la... Creo que echemos falta el poder cambiar los botones y eso. Podrás hacerlo, seguro. Personalizar configuración. Pins. Ah, estarán... Están desarrolladas. Tendrían algún tipo de bug y dan... Están en estudio. Sí. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que salió ayer por la tarde... Están en Under Development y en Early Access. O sea, quiero decir... He leído a mucha gente ya quejarse, pero tampoco creo que sea en plan... Sí. Relajarse un poquito. Claro. Es que es una empresa que no es experta en videojuegos en el sentido... Que no es una Blizzard y que no es un... ¿sabes? Entonces, aún así, hoy han metido un parche para fisear los manual miners. The range of beacons and territory flags will now only bear when building... Vale. O sea, solo en el modo construcción te va a aparecer el rango verde de las estructuras. O sea, de los editorios. Bueno, te lo estoy diciendo en castellano también. ¿Qué quieres? Ya, ya, ya. Eh... Fixed bug... Que los pressure plates... Eh... Consumían mucho poder, es decir, mucha energía. Nosotros como no hemos llegado a tener energía, entonces... Pues no lo hemos comprobado. Eh... Más cosas de energía... Ahora van correctamente. Ahora las... Vale. Hay veces que las crafting kewe se borraban. Ahora ya no. Y... Fiseado el bug de que... Montones anormales de materiales salen cuando rompes estructuras, ¿no? Y bueno, un montón de optimizaciones de estabilidad de server, de NPCs pathfinding, no sé, me imagino que es... Que ya no se quedan bugueados como de ayer. Eh... Estructural model... When placing creature lures... Hoy lo vamos a hacer bien, no... No como ayer. Eh... Eh... Luego, antes de irnos, lo probamos y si tenemos que empezar una tercera vez... ¿O queréis probarlo ahora? Mmm... Como quiera... Da igual. Ya que estamos, podemos quedarnos aquí, no sé. Sí, vamos a quedarnos aquí, da igual. Recolectar madera, recolectar piedra... Ahorita un saco de dormir... Gracias, Carlos, muchas gracias. Desbloquear el conjunto de recetas... Vale. Eh... Nos vamos yendo para la zona donde vamos a... A hacer la casa. Estás cogiendo madera ya y todo, ¿eh? Sí, sí, yo también. A tope. Pero tenéis que veniros para acá, lo sabéis. A ver, ¿no? Estoy yendo poco a poco. Me dejó un troco y otro. Eh... Hemos dicho que íbamos a ir a... A la zona donde está el laguito ese. Que allí al final no llegamos. Y ya hemos aparecido más cerca. Coño, mira el mapa. El... El pedazo de lago que hay. ¿El de la izquierda? Sí. De... ¿Qué letra de...? El... 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 El que más... El que mejor nos parezca. Seguramente tengamos que pasar... Por... Por aquí. Seguramente tengamos que pasar por aquí. Por el B. Para poder pasar por el puente... Y poder llegar ahí. Sabéis lo que os digo, ¿no? Eh... Sí. Sí. Se comparten, sí. Sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué haces... Últimamente? Un cone... Un conejillo. Ahí sí ¡Qué buena soy, joder! Por el conejillo, tío Hace el cuchillo Usa el hacha Ahí se voy Espera Nada de piel, tío Has terminado las clases de avanzada Y él ha dado clases en niveles avanzados A tope Mirando qué más pasa atrás del destino Y él hace el áreas bajando Esperas ad vår字 Por el centro Sonido 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 Bueno, yo he llegado al puente, ¿dónde estáis? Me dicen, no sé qué pasao ¿Qué tep? Me están atacando Pero, ¿dónde estás? La carretera ¿La carretera? Sigue yendo para allá Uf, os pueden matar Ah, vale Ya tengo la distancia Aquí va a haber, tío, seguro Este juego, Carla, a ti te gustaría Ya, es tipo rust La carretera ¿Qué? Há Sant курas Vamos ainar Vamos a sama Colocer Estancia La carretera ¡Vamos! Pero si yo no me acerco a la mina, yo paso por la tercera, ¿what the fuck? Ahora, buena noche Sí, me ha hecho daño, ¿eh? ¿Te ha hecho daño? Me ha hecho daño, ¿eh? Me ha hecho daño, ¿no? Sí, ve, 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 te lo veo Dame, dame ¿Te ha bajado? No, a ver, sí me ha bajado ¿Es por eso que me he hecho daño? A ver, dame otra vez Hostia, tú, ¿qué? Pero no me venga de vuelta Hay daño, amigo, ¿eh? Hay que tener cuidado ¿Me has vuelto a pegar? No ¿No? Yo no ¿Sabes qué pasa? ¿Quién ha sido? Ah Mmm, casi Pues te iba a pegar Diría que había sido tú, de verdad Cuidado que esto es zona mala Supongo Míralo Vale, ahora hay que ir Para la izquierda Ya, hostia Que van ahí con metralletas, ¿no? Vámonos por aquí Por mitad de... Del campo A través del campo Bueno, señores Podéis apostar si queréis De si morimos o no ¿Qué decís? Eh Yo estoy en 77 vidas No digo más Corre Corre, corre La boom se ha cambiado, ¿eh? Sí, sí, por eso El señor que he matado antes Me ha saltado un plano de pantaleones Muy bien Eh De cuero verde Necesitamos hierro Prisverne Prisverne Bueno Esto ya Empieza a ser la zona esa Entonces Lo que queráis Podemos ir por la carretera Y avanzar O ir pasando por aquí Por al lado del río Y quedarnos ya En la zona que queramos Cris, 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 cris A mí me indiferente Yo Estoy aquí para Ayudar Para ayudar Tú no Para jugarnos Tú solo estás para ayudar Yo juego Y eso Oye Ah, vale Que sale al árbol Madre mía Estás agresiva Madre mía Mira que me ibas a pegar ¿Eh? ¿Qué? Me acaba Me ha disparado El puto laguile De los huevos Encima me esquiva Tío Encima vacilón Pobre laguile ¡Toma! Corre Corre que viene Esto de escudo Ven Ya, ya, ya Ya, ya, ya Yo lo he disparado Yo lo he disparado A ella Pero no para darle Y ha ido a por ti Directamente Ah, o sea Que es que encima Has sido tú El puto de gracia Está bueno Te he disparado Pero no para darte Te he tirado Al lado Oye Eso es amigo ¿Cuánto te he dejado? Estoy a 78 ¿Qué es tomate ese? Eso me va a pasar Por al lado ¿Estás seguro De que quieres Darme otra? Porque como me ves Te doy yo Soy malo Esa es la fama Que tiene el aire A mí me dispara cualquiera Y me creo que es el aire Pero es que ha sido automático Dios ¿Por qué no has roto el coche? Se hundes el coche Oye, mira esa zonita ¿Qué os parece? ¿Qué zonita? Aquí, justamente aquí A la derecha En 285 Está enfrente del poblado ese raro Que hay allí Sí, pero hay que cruzar el río Voy cruzando Ya, vale La coña ya pasó Y allí En 245 Que es el claro Que hay allí Al lado del puente Y del pueblo También está bien Bueno, vamos a acercarnos A ver qué hay Vamos Hostia Sí El agua está verde ¿Sí? Por debajo Ha sonado música distinta No creo que haya cocodrilo ¿No? A mí no me sorprendería nada ya Ahora aparece para quitar zon Directamente Eh, aquí hay una casa o algo Hay una pereza igual que nosotros Pero no tiene nada de protección Por lo que parece ¡Y un jabalí! Lo mato Ten cuidado Nivel 26 Es suyo ¿Ves? No hago daño Es suyo ¡Parkur! Están aquí los dos señores Durmiendo Ah, pues no, no No, no, no Es suyo Ayuda ¿Tú le traes una mesa? ¡Eso es lo que he hecho! ¿Qué son? Ah, que sí que son de ellos ¿No? Son dos Subieron Subieron Súbete a la mesa Al aire No, son cuatro Hay otros dos detrás tuyas Escúchame Este servidor ¿Estáis seguros de que era PVE? Porque le acabo de meter un flechazo Al muerto Eran de ellos Es que estaban muy aquí, ¿no? Bueno, también estamos en medio del bosque Ahora se conectan y estamos nosotros aquí Hola, ¿qué tal? Buenas noches Dios Vete La pregunta es ¿Podremos arrastrar los cuerpos como en el Ark? Allí hay otro más Ahora mismo parece que no nos atacan ya los jabalíes Dale Dale Él está limpiando la oreja ¡Eh! ¡La he empujado! Por el hueco, por el hueco Espera, espera Bueno, va Que pueden estar viéndonos aquí los devs Si la liamos Solamente estoy empujándolo un poquito Para que no esté tan al frío ¿Sabes lo que te digo? Está pasando un muchacho frío Durmiendo Mira para otro lado Bueno, yo voy a... Voy a seguir buscando dónde vamos a ver La base Ya no os veo Guiño, guiño Se ha caído A por el otro Por cierto Por cierto ¿Qué es cierto? Ah Mirando Mirando Vale, ayer dijeron Ayer por la noche dijeron Que iban a intentar Lo del escape building Ponerlo En 72 horas Para que lo sepan Las moras Ah, vale Ha sido tú Es que en algún sitio Vi Que habían posteado Las teclas Pero no lo veo ahora Bueno Bueno, todo el bosco Laavi Verúa Pará Cará Deja 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 Quê Pico de hierro Pico de hierro Wow, ciento y pico de madera, eh Maravilloso Y gasolina, ya tenemos gasolina Has loteado tú esto, ¿no? Mira allí Ah, pero ahí hay una construcción ¿Y nos podremos quedar Con la construcción de alguien? ¿Tú crees? No, me refiero De NPCs De NPCs no sé Arena Ok, Carlos Si tienes acceso a su mano No, no, ya, pero Me refiero a la típica construcción De NPCs, que hay varias por aquí De quedárnosla De hacer la base ahí Lo típico que hemos hecho siempre, vamos Eh Buah, eh, pero esto no, no Aquí no nos podemos quedar Además esto va a ser un continuo Responde De people Vosotros vais por libros Sabéis que estáis cruzando El S Pero nos habéis dicho De cruzar el río Punto de encuentro No De enemigos dispersos Pero bueno Que me da igual Que si queréis Lo cruzamos Lo sé Ya te vi Matar Zombie Mira A ver Es que mirando el mapa Justo aquí En la marca C ¿Qué habrá? ¿Habrá algún claro ahí Guay? Vamos a ver Y si no ¿Para dónde estáis? Yo es que creía que habéis dicho Al lado de la ciudad Del pueblecito ese ¿Para dónde estáis yendo vosotros También está guay? Va Pero aquí hay muchos enemigos ¿Eh? Yo voy por el agua ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Vete! ¿Qué? No sé Ya 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 Has gastado la técnica De culpar a la guire No Eso lo has hecho tú sola ¿Eh? Ya una vez Vale Pero dos ya Aseguidas no vuelan Si te esperas mañana A lo mejor se me olvida Y entonces cuela Este juego está muy chulo Mata a zombi también Qué guay ¿Cuándo te examinas? Mata a zombi Aquí es donde tenía marcado yo Sería una casa ahí Chiquitita Por decirlo así Aunque tampoco Bueno no Si necesitamos que sea un poquito Un poquito grande Porque van a venir los zombis Y necesitamos Hacer una killzone Oh pero aquí No había nada han dicho Tengo otro pico de hierro Seguramente te deje No lo he probado Seguramente te deje Pero Tenemos ahora ¿Qué? Atrás Hemos dejado una caja Apunta Vale No has dicho ¿Qué te ha dado cuenta Que estaba loteando? No no Que es un punto De encontrar enemigo Ah ya Lo que os he dicho Mira aquí a la derecha Esta zona se ve planita La de la derecha Me da igual La que os guste más La de la izquierda Parece más amplia Vamos a ver Gracias Mata a zombis Aquí también No hay zombis Coge aquí Espera ¿Tienes pico de hierro O Biotep? No Tengo de piedra Acabo de decir Que quien lo quiera Que me pida Y porque no me dices nada Empanamiento Flota Vale Aquí en el suelo En 5 minutos Desaparece Ya tengo gasolina Ya yo también La mochila está llena La primera vez que lleno La mochila en este juego La tengo llenísima La mochila está llena Vale Vale Hay un puentecito Aquí y todo Lo que pasa es que esta zona No es para nada No es para nada lisa Pero yo creo que no vamos a encontrar Ninguna zona realmente lisa Lo que digáis Aquí solo nos pueden atacar Por aquí Bueno en realidad Por allí también Pero bueno Podemos poner allá Portón y muralla Y que entren O por agua O por puente Aquí tenemos un tobogán Aquí tenemos un tobogán de agua Me estoy muriendo de hambre Maravilloso Yo tengo vallas ¿Quieres? Sí, sí, sí Yo también ¿En una isla? No es isla isla Pero es Es una zona así Bastante Aislada Por decirlo así Tenemos montaña Agua Y allí Hay más agua Pero Hay un tosito de tierra Porque pueden pasar Si no me equivoco ¿Ves? Pero ponemos muralla Hasta la montaña Es una buena zona Yo creo Ahora a ver ¿Qué dicen estos señores? Yo en este sitio lo veo ¿Aire? Y cogió Chilis ¿Ha dicho? Sí ¿Es verdad aquí? ¿Puede ser? Sí Aquí había Chilis también ¿Chilis? Chilis Que son pimiento Vamos Ah, vale Ingredientes picantes Ingredientes picantes Ingredientes picantes Vale Para la misión De saco dormir Ya lo podéis poner Aquí arriba ¿Puede ser? 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 carne asada el Cepelin en las montañas pues a lo mejor nos hemos metido para general pero bueno el Cepelin en las montañas ya la he liado, ya no queda perfecto la hoguera donde la has puesto a ver ahí y ¿qué? ah vale ¿os ha salido lo de la protección de principiantes? no ¿qué nivel? ¿cás sube de nivel? sí ¿a qué nivel has subido? al 11 me parece que cuando subes nivel 11 se te quita yo pensaba que era por tiempo sonido ¿qué? lo que me parece que es un po маленьcón lo que me parece que se me parece que es un poe me parece que es un poe lo que me parece que es un poe ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Exactamente lo que quería decir. Gracias. 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 Mientras estás corriendo le das que repare las armas en plan voy a ir reparando de la arena. que residencialmente. que residencialmente. de la cara. que residencialmente. baliza espacio, tío. Vale. Es una putada porque ayer teníamos El sitio de la baliza súper bien ¿Por qué? Porque estaba puesto en un sitio donde no podían acceder Entonces, ¿dónde la vamos a poner hoy? Vale No puede estar dentro de casa Me parece, ¿no? No entiendo esto Vale Deja ponerla a ningún lado Se superpone con el territorio de Aignat No puede colocar Tiene que estar la bandera para ponerla ¿No? Vale Pues Meter todos los minerales aquí Todos, todos, todos Todos Vale Entonces le voy a dejar Cerro Lo Lo voy a hacer Vale Voy a poner otro Algo No puedo ir porque está ocupado Vale El inducidor de creator Cero Lo T져 Lo Jun Lo Gracias por ver el video. 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 ¿Te entiende el qué? Gracias. 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 No. Tengo una pregunta. Gracias. icioeme, d Beto, dos citar el inducidor de criaturas lo ponemos no nosotros lo ponemos donde queremos pero si otra guir nos pone otro allá al lado no salió ahora el área no ahora que me estoy dando cuenta que no te acuerdas que ayer si no salió un área no como que no haya colocado no salía un área de una línea verde y eso era la bandera era nuestra área no claro pero eso era para bandera y luego al poner este no creció yo es que la primera la vi muy pequeña y luego cuando viene a parar de sellar muy grande ahora has colocado me he quedado que he dicho me parece que está un pelín en el medio es que y sin querer creados y para qué quiero otra igual que esta mesa afuera a ver vamos viva casi la lío vamos a hacer como que nadie ha visto nada no no 're no 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 Gracias por ver el video. Sí, eso es bueno, ¿sabes? Porque al menos eso no está mal. O sea, son anti-tanias. Vale. Según esto, el área de poner la mierda esta llega hasta aquí. De ponerlo. No lo entiendo. La estructura está suspendida y no se puede colocar. Y aquí es suspendida. Superpone y no se puede colocar. Bien. 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 Interescله. Bien. 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 No sé dónde ponerla. Se superpone a combater. ¿Eh? Este artículo debe colocarse dentro del alcance de tu propio baliza. Está dentro del alcance. ¿O se refiere del otro alcance? Del chiquitito. No lo sé. Yo es que la cosa es que yo no veo el alcance de la baliza hoy. Ayer se lo veía. Ya, porque no estás en modo construcción. Lo he dicho antes. Que la han cambiado para que solo se vea el área cuando estás en modo construcción. Ah. Aquí deja. Por favor, tenemos que subir la baliza para que lleguen más lejos. Es que, si no, me parece un poco... Sí, tío, hay que ponerlo dentro del área chiquita. Pero es que el área chiquita me parece muy chiquita. Pinta y... Pinta y... Vale. Y... ¡Hey! Vamos a... Voy a dar a actualizar la... La baliza Se ha actualizado Ya, pero a lo mejor la he liado A lo mejor ahora nos vienen más tochos No creo, ¿no? Tendrá igualmente... ¿Qué opináis? Vale, vamos a ver... No tiene nada que ver Vale, ahora sí alcanza mucho más, ¿no? Entiendo No Creo que llega justo hasta aquí, tío Qué fuerte No voy a poder poner aquí, creo Vale Vale Pues mi teoría de ponerla... Dentro para que de eso, pues... Vamos a ponerla... ¿Por dónde queréis que nos vengan los zombies? Mmm... Es indiferente Y en este lado, ¿no? En la... La quimita aquí Le pondremos cosas ¿No? Que... Vale Seguimos Ahora bingo Fíjate Vale, me estoy dando cuenta Que a los... A los seguidores Los puedes poner en cualquier mesa de crafteo Pero... Pero... En... En... En la... Lo de minarlo ¿En serio? Sí Lo de recolectar petróleo crudo ¿Qué? ¿Solo aquí? No lo sé Es algo que se pone en el agua, en la tierra No sé Ah, vale Eso es el alquitrán ese que tú creías ¿Seguro? Lo está diciendo Aguirre Ah Es que... Ah, graficado Vale, vale ¡Gracias por ver el salón! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El mundo es un pañuelo, ¿eh? Sí, nunca hubo algo extra, la verdad. Bueno, ¿os parece bien que active ya esta mierda? Vale. Hombre, el primero es... Dos zombies ahí. Un poco meh. Creo que me he pasado un poco con él. Con el portón. Gracias. 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 ¿Cuál es el de piel? ¿Este? ¿Por qué no has hecho como estaba antes? Estaba mejor. Los carteles son un pelín grande, ¿no? Ya no sale bien, la ha roto. Gracias. 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 Nos faltaron el señor lo he dicho que venga. Espera que estoy calentándome un poco la cabeza. Y ya está. No sé, ¿cómo cojones, tío? No sé, ¿cómo cojones? ¿Cómo cojones? ¿Lo habrás hecho antes? Y ahora no sale. ¿Y ahora por qué sale madera así? Me lo explicas. No sé, ¿cómo cojones? No sé, esto se ha roto. Vamos a matar zombies. Sí, yo estoy quitando de seguimiento de misión. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué ve haciéndolas? ¿Sabes que hay un hueco en el otro lado? ¿Qué tal? 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 Ya está, ya la primera ronda es... En plan... En plan, pues mira... Ropa de madera legendaria... Bueno, un montón de mierda, la dejo ahí. Habrás hecho un resto de recetas, ¿no? Bueno, un montón de mierda. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Qué tal? ¿Tú? 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 Gracias. Polvos explosivos Arcillas Polímeros Vale Al lado justo de De la mesa Voy a dejar las recetas Todas las recetas Y No, ya, no Que no encontró Era para donde soltábamos Encontró ya ¿Tú lo dirás? ¿Y cómo te montas En la máquina esta De minerar? Manteniendo la F Y dándole a montarse Ah, no tienes que darle Te quedáis en talla Lo hace solo Parece Está chulo, eh, Carlos Estoy pensando que tiene que ser molesto El casco de una caja ahí He, 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 he He, he, he He, he, he Está prohibida, ¿no? Me deja construir la pesita, pero no me deja construir la muralla chiquita. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Está intentando. No, 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 no. Dios, con la leche ¿En serio? Are you fucking kidding me, guys? ¿Hace que ha pasado? Yo estoy apoyando desde arriba, eh Ya, ya, te he visto La leche Desde ahí, no sé si lo veis, pero Las ondas rojas, ¿las veís? Está volv... A la soy, tío ¿Qué? Hombre, se van todos los pola guiria Divisorio Necesitamos un seguidor de esos Un esclavo A ver Han dado tejado en madera Arco de madera verde Ah, pero espérate Por aquí Y voy a recibir La recompensa Vale Tengo un problema ¿Qué problema? Estás bajada ahora No, que estaba allí arriba Es posible que fuera al bajar Sobretot fulfira Cerrés Gracias por ver el video Vale, nivel 16 no puedo pasar porque necesito ahora un fragmento de Eter Para poder subir ¿Eh? Y ahora para poder coger las habilidades necesito un fragmento de Eter a nivel 16 Yo es que me he quedado atascado, soy 14 ¿Qué se hace? Ha habido un momento en que ya no he pasado más Empezar a ello Ah, vale, estoy fracturado Ah, vale, 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 vale Ah, vale, 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 vale Ah, vale, 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 vale Buah, que necesito pescar, o sea, cocinar 10 pescados asados Estamos locos Si me las gambas no me deja cocinarlas, Carlos, como si fuera pescado Esta mesa, ¿pa' qué he ido a hacer yo el caucho? ¿Recordáis? Haremos Y lingotes de plomo ¿Estáis gastando todos los lingotes y todo eso en beta saber qué? No Bien, yo voy a hacer que me encontré en la mesa Pared de hormigón Y suelo de acero Toma, Dani Toma, Dani Sí, sí Sí, a que sí, Carlos, es maravilloso Sí, a que sí, Carlos, es maravilloso ¿Cuánto tiempo es? ¿Cuánto tiempo es? Sí, sí ¿Cómo? En el mismo clan se puede estar hasta 6 personas Muy poco, ¿no? No, está bien Yo hubiera puesto 8, pero... No es lo que te iba a decir, digo... Yo por lo menos 8 Bueno... Hay que ir a buscar a un siervo, ¿no? ¿o qué? Eh, lo que te iba a decir Aquí justamente Yendo por aquí para adelante A la izquierda hay una subidita Y hay una especie de... ¿Poblado? Pueblo, ¿no? Sino... Como si fuera un edificio Poner a punto de encuentro de enemigos dispersos Que ahí pueda haber gente Tanto ahí como a la derecha Que también pueda haber... Peña Vale, ya O sea, que son... Faltan 5 de caucho No tendréis por algún... Bueno, no Los robo de aquí Eh... No... No gaseis ni el caucho ni el plomo de la mesa, porfa Ya... Para hacer la nueva... La... La siguiente mesa Ya podéis haceros... La escopeta Mesa de equipo Esta es la silla ¿Qué puntos he gastado? Aguirre... Porque esa es por subir, ¿no? Por gastar puntos, como dices Y mis puntos... Es que me parece que... Los he dejado... Los he dejado en la caja Yo no he gastado ni uno todavía Ni uno Porque tengo... Ah, vale... El suelo este de acero Y la pared... Ah, la pared... ¿La podéis poner? Bueno, ya la pongo yo ¿No tenéis la misión de poner una ventana, tío? Vale, hemos... Hierro... Hierro, madera y piedra Y falta piedra... Y falta piedra... ¿Hay piedra por ahí? Eh... Si... Hay aquí... Un montón de piedra Vale, no hay Vale... Al revés... Al revés... Aguas... Vale... Es aquí, por... Fuera el caucho... Os podéis hacer ropa para ir al... A la nieve... Que he visto antes de lejos... Nieve por aquí cerca... Si, al norte... He visto ya... ¿Cuántos pescados hay? Eh... Acabo de aprender... Eh... Hacer... Hacer qué? A ver... Es que... No sé si en la mesa... Es factoría de vehículos... Ah... Componente maquinaria 10... Eh... 25 lingotes de cobre... Y 75 piedras... Ah... Vale... Con ponernos a cocinar... Sobra... No hace falta coger... ¿No habéis hecho la misión de poner... O de pescar? No... Yo de pescar no... Cuán menuda caja nueva, eh... Siempre que veo lo de picar ahí... Me creo que es alguien... Bueno... Activo la de eso... Si va... Reparación de consumidores... Reparación de consumidores... Espera un momento... Reparación semanal... Vibra... Vale... No... 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 No. 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 No era... Mi teoría... De lo que yo quiero, no... ¿Hay tiempo para lotear? Sí, yo lo he cogido Eh, hay alguien por ahí Ah, no, vale ¿Qué hacen? Qué ingenuo ¿Fauti? Hay un botón para transferir Ya, me he esperado Pero el aire no Vale Qué guapo se ve las paredes Puesto al revés Creo que se puede cambiar No, es que esta me parece que es de hierro y esa es de cemento Son las dos igual ¿Ves? La parte bonita es para adentro, en teoría, ¿no? No lo sé No lo sé Para recibir Solo podéis llevar un bolsillo Cada parte de torso y de pantalones Para que lo sepáis, os dejo uno en el cofre de cosas Largo Otro igual que siento, porque mira, porque me da la gana ¿Te parece una buena razón o motivo? ¿Has cogido todos los pescados? Y los ha cogido ¿Tienes la misión esa? Si no tienes la misión déjamelos a mí ¿Tienes la misión del reloj pescado? ¿La gira? ¿Ponemos en cada una que se vaya fundiendo una cosa? Me da igual Yo no lo pondría de momento, porque no tenemos Madera ahí, que nos sobre Que flipas Pero haz lo que quieras ¿Que qué? ¿Que qué? Ya se ha gastado los quinientos y pico de madera que trae Yo no No sé dónde está, si no Si No sé No sé La voy a poner más madera. Eh, hacha no se ha conseguido aprender de metal, ¿verdad? Eh, dame un segundo. ¿Y hierro? Me parece que sí. Están mirando en eso que estaría ahí. Aquí. A estas. No, no, pero es que estoy mirando en la tecnología. Sí, yo tengo para hacerla. Y ya se la hago. Háblenla, háblenla, por favor. Hacha. Vale. Botella. Ah, vale, vale. Oye, que está... Estaba haciendo plomo. Eran cinco. Ocho, me cago en la leche. Ocho, ocho y cuatro. Fíjate, ahí hay diez. Vale. La puedes coger tú, ¿verdad? ¿Cuándo se hace? Ya se ha hecho. ¿Eh? Que ya se ha hecho el hacha. Rápido, ¿eh? Sí, también la he hecho. El caucho es complicado de sacar, ¿verdad? Eh, no, con limo. Ah, ¿con limo? Sí. Pues voy a ir a por limo, más por 500 millones de limos. Sí. Pero eso, además. El limo no son las plantas estas chiquitillas del suelo. No, 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 me están dando fibra. No, 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 no. Hay veces que he pegado en un pequeño lagazo. Sí, a mí es el primero que me ha dado ahora, ¿eh? No, 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 no Tampo de flecha La de medicina la hice ¿Será esta? Arma, cero Salurgia, equipos Vale Cuero La cinta A otro A otra Y a otro Tingo te cobre más Vale Tingo te cobre más Tinto te cobre más ¿Suscones? Tinto te cobre más Ah, para hacer componentes Aquí unos cuantos Pirolizador, un filtro sencillo que se usa para obtener gasolina a través del petróleo crudo Pero es el puto pescado para quitar la misión de ahí, tío Suplicios, no pescan, eh A ver si es por lo que dice Beote Vamos vallas, para que pesquen Esto te iba a decir, la misma valla Vamos a meter vallas y maíz Ahí, en plan Yo no creo Tengo que ver Pero Ya se puede hacer la invasiado Ya, ya Hay 35 de carne asada ahí Le doy la invasión Ya empiezan a picar, eh Tener cuidado que hay fuego Tener cuidado ¿Alguno por algún lado, algo? No 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 Vaya eso El que pico fue el que vi yo ayer, madre mía el vi ¿Qué? Vale Vale A lo mejor Ese vendrá en el siguiente, creo Vale Te pare No. No. Quedan seis Eh, pues no, venían esta Y Cuidado con el pez Para el lobo Vale Recetas Las dejo ahí La receta, ¿hay algún cofre para ella? Este Pero la guía también está dejándolas en el rojo El rojo ese, o sea, el Este Tendría que haber estado allí Pero bueno Y coger el bolsillo ese, por favor ¿El bolsillo dónde? ¿Dónde? 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 En la caja larga Eh, ¿dónde se pone esto? ¿Qué es esto? El bolsillo En el pantalón Lo seleccionas Y tiene como dos huecos Y en el torso Te puedes poner otro O sea, te puedes poner dos En verdad Ahora he llegado yo a lo de la factoría esa que has dicho antes Faltaría para poder ¿Verdad? Me salió la receta un tejado verde De un plano verde Y un arco de madera Plano verde también Supuestamente Sería mejor que el que tengo normal Ah, claro ¿Tenéis lingote de cobra alguno? No A ver, tengo un mineral de hierro De haber picado ¿Tenéis lingote de cobra alguno? ¿Tenéis lingote de cobra alguno? Eh, no vaya esta automática A level 20 desbloqueamos ya la electricidad Tope A ver, en el de equipos Supongo y entiendo Que la ropa de cuero Es mejor que la otra, ¿no? Supongo yo que sí Caucho Ahí he puesto ya hace un montón de caucho, ¿eh? ¿Sí? Sí Así, a tope Me he puesto ahí con la azada ahí ¿Para qué lo necesitabas tú? Yo pues nada, por hacerlo Vale, pues voy a empezar a hacer equipos, ¿vale? Porque he mirado la escopeta así Pero es que luego para las balas Bueno Bueno Y cogiendo Está el torso De piel Ah, mira, aquí se hacen las piezas Ah, no Bueno, veo una trampa de animales Vale, vale Me he quedado un poco Pilla un torso, ¿vale? Pilla, pilla Uno para cada uno Y... ¿Sabes qué es lo malo? Lo vamos a hacer aquí Y por dónde vamos a salir Coche Aquí Y... Gracias por ver el video. 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 ¿Los pantaleones de cuero? ¿De quién son? Eh, de ti mismo. De quien lo pille. Falta piel para seguir haciendo. ¿Y el cuero dónde se hace? Con piel. Ah, pero ¿qué se hace encima? Es que no sé dónde se hace, no. Aquí, en... Aquí. Esa es de sal. Ah, vale, vale. Pues voy a darme... Ah, pues a mí no me sale el cuero. Ah, vale, no lo he desbloqueado. Vale, vale, vale. Ahora sí me sale. ¿Porjas? ¿Porjas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, se puede activar ya otra de la baliza Ya, pero tú estás seguro de querer activarla Porque la última es ¿Hemos muerto? Bueno ¿Por dónde te has ido la guiré? Ah, te has ido por ahí abajo Vale, vale Quiero deciros que no, no se comen las vallas Vaya, vaya Vaya Aquí no hay playa Vaya, vaya Vegetar, es podrido Os voy a abandonar Lo siento Vaya uz Yo voy por ahí ¿Eh? Yo voy Super lenta No hay problema Hay petróleo crudo por aquí cerca ¿Y qué es fabricar un módulo de amortiguación? Yo he sacado antes pero no sé lo que era De la máquina Buscas petróleo o algo de eso No sé si es lo que tú quieres Esto es de amortiguación Ahora vengo Cierto, es verdad No sé si es lo que tú quieres No sé si es lo que tú quieres No sé si es lo que tú quieres Ya estoy aquí A ver Módulo de amortiguación Módulo de amortiguación Vamos a buscarlo Módulo de amortiguación Módulo de amortiguación Es lo que dice el zapato Que lo puede hacer en el inventario El zapato se te va a hacer Ah anda Hasta que lo podemos hacer desde hace un milenio Y... Y cinta Y cinta Y cinta Los putos limos vegetales ¿Para qué? ¿Quieres más? Aquí espera Un segundín Que voy a ir Voy a ir Venido si queréis Y así ahora activamos eso Y también necesito petróleo crudo de ese Porque no creo que aquí... Una máquina de afuera que yo estuve y hice algo de petróleo No sé el qué pero... Sí pero no me cuenta Creo que no cuenta Solo cuenta si lo farmeas en los... En los montoncitos esos que dice la guire Vale Pues ahora... ¿Nos damos un paseo? ¿Tú tienes esas misiones también? Todos tenemos las mismas misiones Yo lo pasé Que no las estás haciendo Pero las has desactivado Pero deberías Eso te sube experiencia creo Aunque bueno Sin hacer las misiones Vas muy por encima de mí Así que no sé si me interesa que las hagas No yo creo que Más que las misiones Son un tutorial Para como hacer las cosas Sí Sí, sí Hombre, claro Pero está muy bien hecho Eso sí me ha gustado Porque... Estoy tratando de hacerla a ti Porque es que yo digo Mira, mientras que lo hace ella Yo voy a recoger recursos y tal Sí, la verdad es que lo agradezco Y la guire como siempre va por libre ¿Verdad, la guire? ¿Muchos limos? ¿Eh? ¿Muchos limos se necesitan? Tengo que hacer cuatro cintas No me acuerdo cuántas... Creo que eran dos limos por cinta, ¿no? O sea, ocho en total Yo realmente tengo ya ocho limos Pero bueno, estaba por aquí dando un volte A ver si veía... Petróleo de ese A ver, aquí No creo Tarena Arcilla Vale Parece que hay uno más Tito, no En verdad Me he ido y debería haber puesto una marca en casa Luego no voy a poder volver Bueno, me sale a mí una marca y... ¿No? A ver Ah, sí, mira ¿Os salen marcas de cerdos y lobos? Sí Qué guapo, ¿no? Habita tan animal Eso está guapo Hostia, un zombie ¿Qué puede tenerlo capturado? ¿O es zombie zombie? No lo sé, tengo dudas No, es un tío con una metralleta El zombie tiene poco Sí que te ha ido lejos en un momento Madre mía Es una mina En esa mina habrá petróleo de ese Se ha matado una águila americana, has dicho Pero volando ¡Hala! Justamente iba a contestar eso mismo Estima, rápida ¿Dónde está el señor? Ahí Estoy visco, ¿eh? Llámame visco porque... Pero vamos primero a base, Beotep Bueno Bueno, o quédate tú si quieres Ahí hay un montón de gente Un montón, un montón, un montón Entonces deberíamos de elegir tres Uno para cada uno Pero el tema es No nos siguen hasta base, ¿no? Puedo probarlo Pruébalo, a ver Se está yendo a dirección base Ahora sí Llevo el dos por uno Vale Me voy a preparar ¿No se ha dado la vuelta? Yo creo que se dan la vuelta Que no llegan a la base La víctima con picos me sigue ¿Te sigue? Sí, sí El otro es que estaba un poco más separado de mí Pero este sí me sigue La fallín La fallín Víctima de con picos ¿Vas a haber cruzado un puente? No lo sé El señor lleva un rato que me quiere picar ¿Te salen unas esposas? No, todavía no No, todavía no Esa es el pegar Esa deja de seguirme y ahora te sigue a ti Sí Me relaja Oye, oye Que me pica fino Que mete un montón Pégale, pégale, pégale Pégale Que mete muchísimo No lo mates, ¿eh? Ahora Espera, espera No, que me mata Me mata, Beatriz Se ha quedado quieto Eh, ¿tenéis más fácil a ver cosas de esas? Sí Y encima lo peor es que me pone que he muerto ya, ¿sabes? Mejorra la patata Ni, ni, ni Ni Tiro 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 Pero Puede que sea por el nivel Que es el nivel 26 Me mata otra vez, tío Eh, 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 que me pica, me pica A ver, ahora A mí no me sale el candado O la esposa Ahora, coño Eh, me puedes levantar o algo Oh, alivio ¿Qué es lo que le tiras para que se arrodille? Eso ¿Y eso qué es? El El hammer sencillo ¿El hammer? Se llama así Hammer sencillo Ah Wow Yo estaba tirándole nudo corredizo Es un nudo que permite atar en la piedra Yo puedo tirar tu enemigo tras lanzar la cola Por razón, no te dejaba Hay que hacerle algo más a este señor Vale, me ha dejado fino a los filipinos Eh Zorta y limo, ¿vale? He traído el 26 Arribles 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 Manuel Real Lo Do Lo Lo people Lo W mon Lo Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Para qué era todo esto? ¿Vehiculo puede ser? No, para lo de las botas. Ah, cierto. Pase, 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 pase. ¿Me puedo sentar? ¿Me puedo sentar? Sí, sí. Está guay. Descansa un poco después de la paliza que me ha metido el señor piquero. Eh, vaya paliza nos ha dado, colega. No ha picado con ganas. Lo que lleva va, hágame. No ha picado. No. No ha picado. No ha picado. Si, estamos en ello Carlos Claramente por culpa de él nos ha picado ese señor Por culpa de Carlos Te has perdido Como nos ha picado fino Porque vaya tela la que nos ha dado en un momento Ahora estoy pensando que la escopeta no me vendría tan mal ¿Qué le gusta el pastel de fruta? La carne asada y la fruta silvestre Pues tengo de fruta silvestre 69 ¿Qué es eso? Tío, metiéndole un jamerazo al tío Bien hecho Solo me lo decía, seguro Pues como me ha picado Bueno, vamos a hacer un poco de fruta silvestre Bueno, vamos a hacer un poco de fruta silvestre Bien, vamos a hacer un poco de fruta silvestre ay dios mío vale a ver me ha salido un jad lo que me ha dicho que te faltaba lo que vi antes que estaba por la carretera aquí tenemos una carretera al lado, ¿verdad? no te dejo mejorar directamente a piedra es lo que estaba mirando tiene que haber alguna forma que no, que desconozco la verdad ¿como se entra en el modo construcción? es que eso intentándole a construir algo ah, vale no digo, no, no hay alguna tecla como en muchos juegos que le da estas teclas y montañas vale vale esto no apunta como carretera porque es camino de tir más abajo algo y 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 Cuando vengáis, por favor. No, pero se fue antes de que lo hiciera, me parece. Pero murió por el águila y otra vez no fue. No lo veo. ¿Y esto? Un observatorio. Ah, no te preocupes. Es que no encuentro cómo hacerlo, Carlos, eso. La verdad. Tablillo. Sí, tengo un mazo, pero... Pero como que el mazo se quita cuando... Se desequipa. Cuando me pongo en modo construcción. No hay opciones. Material autorreparación. Laboratorio cara. No hay opciones. No hay opciones. No hay opciones. ¡Suscríbete! 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 Sí, yo también creo que tiene que haber la... ...pero no la sé... ...es que salió ahí en el juego... ...¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 Mal por la sangre Hombre, no es que corran, vuelan ¿En qué niveles estás tú, Dani? ¿Yo? 19 ahora mismo ¿Cómo soy yo ahora mismo? A la vez Recolectando nada más 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 No puede ser una parcela No puede ser una parcela Está puesto Ah, para plantarlos ¿Has hecho directamente ahí? Están plantados Tarda Tarda Sí ¿Tenemos hecho alguno? A ver si de ahí se puede coger agua o algo y echarlo allí, no sé Ya, pero no Agua de ahí ¿Alguno ha cogido agua de ahí? No, no ¿Lo viene? No pasa que ha habido agua de ahí arriba y yo me veo directo avance Claro Yo No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué tal el petróleo? 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 ¿Qual es la fruita? ¿Qué tal el petróleo? Fight Estamos los tres aquí Go, go Toma, salen y catablón A ver, están rato Hostia, ¿lo te ha dado una escopeta? Una pistola Has puesto una trampa, ¿he visto? Sí, mejor, ¿no? De animales, de animales, digo Ah, ya, también Pero no sabía si servía para esto Ahí va, ahí va Oh, fuck Hacha loca Se paró Se le mete la cabeza para adentro Cuando es loco Puedo lotear si estoy recargando Mira, ahí hay otra Uff, lo que acabo de ver Lotear eso Ya la habéis cogido No, no, el qué Lotearlo, lotear Lotearlo por fin Que si no, no van a dar más loot Ahí tienes una pistola Pistola de chico Y algo muy interesante también Eso, eso, eso es lo que quería Que vieras Oh, maízame Me ha pegado a mí, ¿eh? El tiro ¿Sí? Hostia, ¿y ese señor? ¿Quién? What the hell Lobo de acero De lobo no tiene mucho Pero vamos El brazo es igual de grande Que mi cabeza Directamente Bueno Salte ahí entre La barrera Wow Equipo morado Y vino dulce Y fibra sintética ¿Ya está? Bueno Os dejo ahí Todas las recetas ¿Hay alguno Que no tenga pala? Yo sí tengo La de piedra Eh, los morados Lo he sueltado ahora ahí Que he cogido dos piezas Que no has podido Cuatro A ver ¿Qué te pone esta? Esto de receta Vale Justo lo que iba a preguntar Dos minutos La moto Cierra Pinta muy bien Jejeje A ver Cierra Cierra así Munición de plomo requiere Las pistolas Dejo la pistola aquí En cosas Vale ¿Se ha ido a dar cuenta De que las recetas Necesitan Mesas? No Como me he percatado Minasas No 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 Venir En un minuto Venir al lado De los coches Para que os de la experiencia Del coche Que inteligente robot Que estás fabricando Del coche solo ¿Has visto? Si Como en la vida misma Pero le está pegando A cosas invisibles Por lo que estoy viendo Está pegando a un No sé Pero no veo Evolución En el vehículo Es una máquina 3 Puede ser Una impresora 3 Ahora aparecerá No te preocupes A ver Ya aparece Seguramente O seguramente Te lo puedas meter Hasta en el inventario Fíjate lo que te digo Que eso volaría también 15 segundos Aguirre Ya verás Como lo buggea Y explota Seguro Es que Herramienta de transporte Pues efectivamente Inventario Inventario A verlo Hostia Que gracioso Pero no os dejo Montaros Es de una persona Nada más No pero ¿Tienes gasolina? No A ver Ahí había una poca gasolina Creo Tanque Véltelo Sí Son tres de gasolina La cojo Ahí está No ¡A verlo! No se oye el bicho Va un poco Un poco Si, es normal que vayas Robótico pero bueno Te apagas solo Si Olé Con lucesita y dos Vale A vosotros Adivinar Ah vale, es que le he puesto lo que no es la verdad Vale Entonces Mesa de su Mesa de su A ver Follower A ver Absorb Que no se que cojones Aquí Donde En la barra seguidora En la barra seguidora Ah bueno que no Claro la caja de trago esta abajo a la izquierda Iba a decir A la barra seguidora Te deja poner cualquier cosa No, no me deja poner nada Ni la receta Ni la receta tampoco No, en la La seguidora de comida Si me deja Pone cualquier cosa Ah, eh Ahora que eso Puedes coger al seguidor y metértelo en el bolsillo No Imagina Es que eso parece como si pudieras arrastrar al seguidor ahí de alguna forma ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Sabes lo que te quiero decir? Poner al seguidor ahí Y luego en la barra de seguridad de comida meterle la comida ¿Sabes lo que te quiero decir? Es la impresión que me da a mi eso Ya pero entonces el botón de activar de arriba que coño significa? Pues para que lo active y empiece a trabajar Osea para que se enganche a la mesa Pero arriba que tengo que poner Es lo que yo decía Digo alguna forma ahora de hacer que el seguidor se enganche a la mesa Y aparecería ahí Lo que pasa es que por ejemplo este seguidor No se yo Es que no voy a dejar el seguidor Que a lo mejor hay distintos tipos de seguidor Exacto Este por ejemplo víctima con pico Esta sería para algo de minería Una mesa de minería que hay O algo de eso a lo mejor Es que claro hay bastante Hay bastantes dichas diferentes Lógicamente Me encanta Me encanta Tres Tres Y y Y ya está. ¿Tú le puedes dar la zeta al seguidor tuyo? Sí. Eso para que se mueva de sitio y sitio, ¿no? Sí, pero no se pone en la mesa. De hecho, no me deja darle al botón activar. Quizás tenga que ver algo con la electricidad, yo creo. También puede ser, puede ser. Que claro, la traducción está un poco... Tinky Winky. Pues yo entiendo que sí, que se mueren de hambre. Entonces, no comen. No comen. No comen. No comen. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 agradecí. a admins 5 años. aos . Se�ida. Chi hiper. Juan. H Happy Viperflet. 8, through. Huperfletfan 100... Yo estaba aumentado en la máquina Esta de sacando minerales Que la quiere Pues eso, me lo he pasado muy bien Y hoy sí que lo he disfrutado Ayer es que No había dormido Y no, no pude disfrutarlo Hoy sí, hoy sí me lo he pasado bien Y ya tenemos la base ahí a tope de Pogua Esperemos que no cierren este Que podamos Seguir desarrollando Nuestra base Y a ver si entendemos Era algo español Es fácil, de todas formas se puede filtrar Por los últimos De los que has logueado Yo lo puse en favoritos Tienes 500 Enlogadas, pues no logues tanto ¿Qué quieres que te diga? No, a ver A ver Calvario, no sé qué ¿Hay calvario o algo de eso? Calvario Calvario Menudo calvario Pebe Menudo, sí Algo de menudo calvario Pues el juego a mí No sé vosotros Pero a mí sí me gusta Y me lo estoy pasando muy bien Y No sé, está guay Yo de momento está guay Sí, es cierto que tiene muchos bugs Pero es un juego que salió ayer por la tarde Que Es una empresa Pues que no No es una empresa Ultra grande Y Y bueno Que Tampoco se le puede pedir Que esté todo perfecto En un early access Entonces Lo que esperamos Es que sigan mejorando Que como yo Ya he visto Que tiene interés De mejorar Y de arreglar cosas Y de sacar cosas Y demás Así que Yo estoy súper contenta No sé si Vosotros Tendréis la misma Situación La misma Opinión Yo sí A mí me está gustando bastante La verdad Es cierto que hay Muchísimas cosas Para mejorar Pero también es cierto Que escuchan A la gente ¿Ves? Yo Aunque Dime Yo estoy buscado Con señor Que Me ha dejado De traumar Con los picazos Que nos ha metido Hostia eh Nos ha pegado Vamos Hasta en el DNI Chaval Y Pues nada Chicos Seguiremos Jugando Quien quiera apuntarse Podemos ir Hasta 6 En la misma En el mismo clan Y bueno Como si tenemos Que jugar con gente Del clan Estoy segura De que puedes Dar algún tipo De permiso Ver Exactamente Como Aquí todavía Me sale Que la guire Ha solicitado Unir Igual es que Quedan O sea Si lo piensas En realidad Nos queda mucho Por ver Hasta el nivel 51 Flipas Pero esas cosas Creo que no están Ni metidas O Ah no Es que no se ven Porque se va desbloqueando Mira que Vamos a avanzar Mirar las armas Esto es de locos Pues eso Las armas Están hasta el nivel 60 Las estructuras 355 Los vehículos 60 Equipamiento 558 59 Tecnología 55 O sea que En realidad No hemos llegado Ni a la mitad De lo que hay Y bueno Por no hablar Del tema De los talentos Que es complicado Encima si solo dan X Si eres un grupo grande Venga y vámonos Pero bueno No hemos probado La ballesta Ah pero hay una ballesta hecha Si Ahí donde Los zombies Ah vale Ballesta de ese tipo Avisadme Que estabais Aquí reunidos Esperad Como Uy Espera Voy a A ver una cosa Clara ¿Te sientas bro? Trajo a mi Un café Trajo a mi Nada No me voy ya Eh Habrá para Para hacer Espera Siéntate El aire Vale Vale muy bien Gracias por el lanzazo Vale De verdad eh Lo que hay que aguantar Pero Como era para La nueva ciudad Cuando te pego No te da el flechazo Y dice La guía A ver tú Que das eh Como era Para hacer Entonces Ya Gracias.